buenos días amigos silvestristas y amigos de youtube bueno pues como podéis ver pues seguimos aquí pues con los negros rojos mosaicos mira los negros rojos mosaicos bueno pues mira la belleza y la elegancia que tienen también son impresionantes el primer premio de gallardo lópez manuel jesús impresionante ya la categoría que tiene pues el pájaro este impresionante bueno pues mira ahora estamos aquí en los agatas amarillos intensos mira mira los agatas amarillos intensos pues bueno pues la maravilla que nos ofrecen con el plumaje y el color tan destacante que tiene es impresionante pues bueno pues aquí está su criador su criador es Alcalá González José Manuel mira pues por equipo ha cogido un tercer premio los pájaros impresionantes pues mira el montón de ellos que hay es impresionante me habían hablado muy bien del concurso de aquí de dos hermanas y bueno pues hoy pues me encuentro pues aquí en dos hermanas viendo los pajaritos bueno vamos a pasar aquí a este ladito y mira aquí pues bueno mira aquí la belleza y el encanto del pájaro bueno mira aquí tiene un primer premio con 90 puntos su criador es Castor Fernández Julián y mira el pájaro que nos ofrece la belleza y el encanto que tiene además de sus colores tan vivos ya ahí tenéis un segundo premio de Aguilar Díaz Miguel Ángel bueno con su criador Agata Rojo Mosaico macho impresionante el pájaro también bueno pues todos estos que están aquí son Agata Rojo Mosaico hay una serie de primeros, de segundo y de terceros premios no son todos el mismo criador pero bueno como podéis ver impresionante mira aquí seguimos con los Agata Rojo Mosaico Hembra mira que línea más bonita tiene la pájara pues bueno pues por equipo su criador Aguilar Díaz Miguel Ángel ha cogido cuatro primeros premios que es por equipo vale el equipo es un equipo de cuatro pájaros y bueno pues los cuatro han ganado el primer primer premio mira ahora estamos aquí en los Isabelas Amarillos Intensos mira los Isabelas Amarillos Intensos pues bueno pues mira la preciosidad de pájaros que son pues bueno pues lo mismo ahí tenéis un primer premio de Martín venga Antonio pues con su pajarito pues ha cogido un primer premio por equipo vale mirad el montón de ellos que hay y lo bonitos que son son impresionantes mirad aquí tenemos otro que tiene un primer premio campaña día Diego pues bueno por campaña día Diego con un Isabel con un mosaico macho pues por equipo ha cogido un primer premio mirad el encanto y la belleza de pájaro que nos ofrece también impresionante como podéis ver lo hay línea macho y línea hembra vale bueno pues vamos a seguir bueno pues mirad aquí tienen un segundo premio por equipo el nombre de guiado es espinada o caña Jesús Manuel y su pájaro es pastel rojo mosaico macho mirad los pájaros pasteles pues bueno la elegancia y la belleza que tiene bueno pues todos estos que estáis aquí pues como podéis ver hay unos primeros premios unos segundos y bueno pues ahí tenéis un tercer premio que corresponde a Rodríguez Parillo Mariano con un tercer premio vale impresionante el pájaro con él impresionante bueno opal blanco estamos en los opales blancos mirad ahí hay un primer premio por equipo su criador es Pérez Díaz Jesús pues bueno pues Pérez Díaz Jesús pues también tiene unos pájaros muy bonitos en ágata blanco vale impresionante bueno aquí me supongo yo que serán los opal amarillos intensos mirad también la categoría y la belleza que tiene el pájaro bueno pues tiene un tercer premio Domínguez García Juan Javier ese es su criador con opal amarillo intenso impresionante también los pájaros aquí tiene un segundo premio el criador se llama Mendoza Alemán Francisco José y su pájaro es pues opal amarillo mosaico macho mira el pájaro también pues bueno mira la belleza y el encanto que tiene impresionante impresionante siempre lo digo no es solo echarle de comer echarle agua y tenerlo en la jaula también durante todo el año pues bueno hay que tratarlo y intentar de que bueno pues que el plumaje de los pajarillos pues no se echen a perder para que tengan una buena presencia para que los hueleses los puedan valorar tanto por postura como por pluma como por bueno pues por todo pues mirad ahí tiene un primer premio su criador es Cano Maqueda Salvador su pájaro es un opal con mosaico macho y mirad pues bueno mirad el pájaro es impresionante como podéis ver pues mirad la belleza y bueno los cortes de pluma que tiene es impresionante bueno pues mirad por aquí aquí seguimos con el mismo pájaro el rojo mosaico macho los tenemos en línea macho y en línea hembra como podéis ver impresionante mirad estas hembritas lo tiene lo bonita que es en esta clase vamos mira aquí tenemos ya otra clase de canarios faeo amarillo intenso vale faeo amarillo intenso pues mirad los faeos amarillos intensos pues mirad lo bonito y bueno y la belleza que tiene ya las líneas de pluma que tiene en la espalda son impresionantes de gritos bueno pues mirad el montón de pájaros que bueno pues que estoy ya viendo impresionante mirad este pájaro los colores están vivos y como es el pájaro no impresionante mirad ahí tiene otro muy parecido mira pues mirad este mira el pájaro este lo bonito que es impresionante bueno pues estos pájaros son topacio amarillo nevado vale pues estos pájaros que estáis viendo aquí pues se llaman topacio amarillo nevado y esto que están aquí un poquito al lado pues mirad este tiene un tercer premio su criador es rodríguez cabrera ignacio jesús pues bueno pues su parrito es topacio amarillo mosaico impresionante impresionante el pájaro como es de bonito también impresionante bueno pues mirad el montón que hay de ellos también bueno pues aquí seguimos con un segundo premio de Beato Ramón Ramón de Beato Román Miguel un segundo premio su pájaro es topacio amarillo mosaico hembra mirad el pájaro pues bueno el amarillo mosaico hembra pues mirad lo bonito que son también bueno pues aquí Beato Román Miguel lo ha acogido por equipo un segundo premio vale con sus pajaritos topacio amarillo mosaico hembra impresionante mira pues todo esto que están aquí pues son mira mira impresionante bueno espero que a mi gente que le gusten los canarios pues bueno y que no hayan podido venir pues pues que estén disfrutando con estos vídeos y que estén disfrutando de todos los ejemplares pues bueno que nos ofrecen aquí en el concurso de de dos hermanas mira los cobardos en rojo los paros lo bonito que son vale estos pájaros se llaman cobartos ahí podéis ver el nombre cobartos impresionante nunca los había visto los vi en el concurso de Alcalá y me quedé sorprendido mira ahí tenéis una pájara jasper amarilla impresionante también y bueno aquí tenéis ya los los típicos diamantes de wood el montón no ya el montón que hay bueno y la diferencia entre todos ellos mira aquí podéis ver aquí podéis ver y más diamantes de wood también de diferentes colores y con las caretas pues de diferentes colores también unas en roja aquí podéis ver rojo en negro bueno en naranja mirá ese mirá ese lo bonito que es madre mía mirá ese en verde y blanco impresionante y mirá ese en naranja pero bueno es impresionante yo no entiendo por qué vos le tiras por bulería ahí tenéis otro en azul morado impresionante también ahí tenéis otro en blanco impresionante y bueno y como podéis ver pues también los hay en amarillo que son impresionantes como podéis ver son preciosos 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 Mirad, aquí tenéis los Carpudacos Aquí hay un Carpudaco con un tercer premio Y bueno, pues mirad Que son en los cumbos y marcan el pecho en rojo Bueno, pues amigos sirven de cristal Y amigos de youtube Pues ya estamos aquí en lo que es Los hirgueros, ¿no? Mirad, ahí como podéis ver Higuero clásico, portador Bueno, impresionante también Mirad, ahí tenéis otro Ahí podéis ver otro espectacular hirguero Mirad, mirad este Lo grande y lo bonito que es también Mirad, aquí tenemos un pico gordo Mirad, el pájaro, pues bueno Pues lo bonito que es Mirad mamá, allí está mamá Corre con mamá Allí está mamá, corre Corre con mamá Bicho, crea un bicho Como os he comentado hoy, hoy es sábado Y bueno, pues he venido con la familia Ahí podéis ver a mi niña Que no para de corretear Y ahí al fondo, bueno, pues está mi hijo grande con la madre Y hoy, pues Hoy tocaba día de pájaro Y aquí nos encontramos En Dos Hermanas, pues Grabando el concurso Cana de Cultura Mirad, ahí tenéis un verdón pío Mirad, ahí tenéis Impresionante los verdones Bueno, pues mirad Aquí tenemos Otra serie de Lúganos Mutados Aquí tenéis un tercer premio Con una Lúgana La Lúgana se llama Es Es una mutada Una Europa mutada ¿Vale? Bueno, pues esta Lúgana Cogió un tercer premio Y su criador es Carrera Armario Oscar Oscar Impresionante tu Lúgana Tanto una Como las otras Mirad, ahí tenéis Un Lúganito macho Mutado Mirad Lo bonito que es Mirad 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 Esta Lúgana Mirad 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 Gracias.